No solo en los desastres naturales debemos unirnos. Esta es la peor época del país. Hay menos dinero, más miedo, más muertes. Pero queda una gran verdad. México unido lo puede todo. Y vamos a ayudar. En el PAN, impulsamos una gran alianza para unir al país. Una consulta popular para apoyar económicamente a tu familia y un ingreso básico universal. México unido lo puede todo. México unido.